¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? ¿Todo tranqui? Acá yo he... Uy, se desenfocó justo ¿Me ven ahí? Ahí está Acá yo he de los pies del fondo y bueno, estamos reaccionando a un nuevo tema de Lit Killa Habían dicho hace como una semana que se venía una re-tormenta, no sé qué onda Así que bueno, vamos a ver de qué se trataba Así que bueno, hoy estamos con Lit, que la verdad que lo quiero mucho Es uno de mis artistas favoritos en el tema del trap Así que bueno, vamos a ver qué tal, qué onda y con qué nos sorprendemos hoy Vamos a ver qué onda, qué hizo el amigo Lit A ver padre, ¿qué hiciste bro? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste? Te vuelvo de nunca más Te estoy buscando como loco Estoy esperando a que me tire la señal Nadia miró tu foto Por si lo de nosotros no se vuelve a estar ¿Qué género sería bien, bien igual esto? Pues no es un trap O sea, parece más como un reguetón o no sé Dejémoslo en los comentarios si pueden Otro no se vuelve a estar Me quedé acá sin darme cuenta En el ojo de la tormenta Estoy acá sin darme cuenta En el ojo de la tormenta Para entenderte no hay un diccionario Pero leí tu labio Sé lo que piensas de mí Y no lo quieres decir No tienes día ni horario Pa' mí en tu calendario No quise convencerme de que no era así Pero parece que es cierto Que es imposible Ay, que no me va, me dio a mordida tampoco Yo soy misil Y se me arrepiento Pero de qué sirve Si me dijiste que no hay nada que hacer Mami yo te esperé como perro Debajo de la lluvia en mis notas Solo quiero que a te me entierren me des Otra noche sola Solo dime si a ti te da igual Si me quedas yo te voy a buscar Necesito de tu lado Y ya no me lo daré Y más, acércate una vez más Pero no me mientas Dime la verdad En medio de la tormenta Espere que vuelva y nunca más Te estoy buscando como loco Estoy esperando a que me tire la señal Todavía miro tu foto Por si lo de nosotros no se vuelve a dar Estoy buscando como loco Estoy esperando a que me tire la señal Todavía miro tu foto Por si lo de nosotros no se vuelve a dar Estoy acá sin darme cuenta En el ojo de la tormenta Estoy acá sin darme cuenta En el ojo de la tormenta Estoy acá sin darme cuenta En el ojo de la tormenta porque como, no sé, como que lo vi, lo sentí raro, ¿no? Como siempre temas que hace él normalmente, pero me gustó, me gustó igual, está bueno, está bueno, está muy bueno, está muy bueno. Me gustó el cambio de estilo que le dio en el medio del tema, pero bueno, me dio la duda esa que hice en el medio, la pregunta que hice en el medio del video, pero bueno, yo lo re banco al lit igual y cualquier cosa que suba, está bancada, está bancadísimo. Me hace cagar de risa, aparte, es un genio. La verdad que tiene todo un humor terrible, en persona también, lo conocí en persona y es un genio también, es un capo, trata re bien, hasta mismo te tira chiste ahí mismo sin ni conocerte, literal, ¿eh? Así que bueno, sí, sí, o sea, no sé si le interesa, pero fui, pude ir a detrás de escenas en el tema de, no en el tema, en un recital que hizo en el Luna Park, bueno, y Run Rex creo que era uno de los dos, eran Rex creo que es, y bueno, tuve la suerte de ir con los chicos de display que nada, me invitaron y nada, estuvo muy bueno, saludé a él, estuve también con, ¿quién es listo? Con Kea, saludé a Kea también, un capo también, y a Tiago, a los buenos tres. Esos dos los crucé de casualidad en el, en el, yendo a buscar comida en el, ¿cómo es? Así que bueno, gente, nada, una historieta que le quería contar, que, que, así que bueno, estuvo bueno el tema, me gustó, y bueno, vamos a seguir esperando un tema de Lit, que estuvo muy bueno, vamos a ver cuándo saca su próximo álbum, que lo estoy esperando, el primero me encantó, vamos a ver qué onda. Así que nada, gente, nos estamos viendo en el próximo video, por favor déjenme un comentario y una suscribida, que el comentario es lo que más me ayuda. Igual cuando saca su próximo álbum, que lo estoy esperando, el primero me encantó, vamos a ver qué onda. Un like si pueden, pero comentario me ayuda mucho, pero bueno, gente, lo que sea, recomiéndenme, critiquenme, díganme alguna cosa, lo que quieran. Hasta la próxima, chau chau, voy a responder todo, chau chau.